¡Vamos! ¡Vamos! Solos. Muchos años Juro cree Que'll caerse de pantale De repente Ya no te pooras ¡Afuera! ¿Qué muerto existe? Solo fuera ¡Adentro! ¡Adentro doesn't cuidados! Solo afuera Adentro Te va a caer en tus manos Adentro Nada, nada, nada Solo afuera Ah, ah, ah Se, sigue los años y no está Creyendo que puede regresar De repente Ya te pudriste Y uno cree que puede creer Tienes todo el poder De repente No tienes nada Adentro Dentro no existe Solo afuera Adentro Adentro no has cuidado Solo afuera Adentro Adentro Te veas a las amigas Y en la luz Adentro Nadie es nada Solo afuera Solo adentro Adentro no has cuidado Adentro Ya Dan